Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Mire, señor de rueda y resto de portavoces que bajan aquí continuamente a hablar de monopolios. Los monopolios los propicia libre mercado. Ustedes lo saben perfectísimamente. Y usted bajó aquí a esa tribuna a contradecirse totalmente. Yo creo que usted no conoce ni el aeropuerto de Bilbao, ni el aeropuerto de Santiago, ni el aeropuerto de Cantable, para empezar. Y ya se lo dije en alguna de las intervenciones en las que tuve el honor de salir aquí a defender estos temas o hablar de estos temas. Es distinto crecer el 8% partiendo del 2% que crecer el 8% partiendo del 6%. Y usted lo sabe perfectamente. Y si no lo sabe, pregúntele usted a Ana Pastor, cuando era ministra de Fomento, y pregúntele usted al último ministro de Fomento que tuvo el Gobierno de Mariano Rajoy, que en Fitur, del año pasado, dijo que el aeropuerto de Asturias era el primer aeropuerto de los pequeños aeropuertos. Por lo tanto, consulte a los suyos. Yo no sé qué datos consultan ustedes. Deben de ser… no lo sé. Los debe hacer usted por la noche, porque yo no sé qué es lo que usted está consultando. Y usted lo que está es ganándose todas las cartas para ser el próximo ministro de Turismo en Asturias o consejero de Turismo. Nos parecerá muy bien y que usted lo ponga todo a funcionar también. Miren, entrando en esta moción que presentan hoy Ciudadanos, que se habla ya de conectividad aérea turística, yo creo que esto no daba para una moción siquiera, una petición de información al Gobierno que la podían haber hecho. Pero, bueno, está en todo su derecho de ustedes hacer una moción de este tema. Y lo digo porque, además, les veo sin ningún interés en tener este tipo de datos, porque, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, ustedes hacen una moción que ni tan siquiera piden que se remita a la Cámara ese estudio. Y les recuerdo que se aprueba lo que viene en la moción, no lo que dice el portavoz cuando baja aquí. Por lo tanto, vamos a aprobar una moción para que, a 31 de diciembre, el Gobierno haga un estudio que después a nosotros tampoco nos debe de interesar mucho, porque no pedimos ni que nos lo manden ya para empezar. Y, miren, sabemos que es muy difícil decir y votar que no a un estudio. Entendemos la postura del resto de los grupos políticos que digan sí a hacer un estudio. Pero es que ustedes están haciendo trampa. Ustedes decían que no tenían ninguna confusión. Bueno, pues si no tienen ninguna confusión en esto de la conectividad aérea, entonces están haciendo trampa con esta moción. Y les digo por qué. Porque el propio consejero, cuando estuvo en este estrado contestando a la interpelación que antecede a esta moción, a la que usted citaba, ya les dijo que las conexiones turísticas, tanto nacionales como internacionales, no nos traen solamente a turistas. Usted lo reconoció aquí. No traen solamente a turistas. Ni las nacionales ni las internacionales. Traen otro tipo de pasajeros. Incluso a veces, de forma más importante, traen más números, por ejemplo, de empresarios a veces que de turistas. Y, además, los turistas internacionales que llegan a Asturias, y usted también lo reconocía en este estrado, no llegan solamente vía aeropuerto de Asturias, los que vienen por vuelo. Pueden venir perfectamente, y muchos de ellos es así, vienen vía aeropuerto internacional de Madrid o Barcelona y después cogen un vuelo a Asturias, que no tiene por qué ser un vuelo subvencionado. Puede ser, pero no tiene por qué ser un vuelo turístico de los que van a Barcelona o a Madrid. Y hacen trampa también, porque lo que no se puede es estar, por una parte, pidiendo la defensa del Gobierno de Asturias, de unos asturianos que están en Inglaterra y que venían una vía ACJet, que es una empresa privada, que no estaba subvencionada turísticamente, no tenía ningún tipo de subvención para venir a Asturias o para ir de Asturias a Stunted. Y dicen ustedes, hay que subvencionarla o hay que ayudarla por parte del Principado. La única ayuda puede ser vía subvención, contrato turístico. Esta línea, como dije, no estaba subvencionada. Fueron motivos empresariales los que deciden que ACJet no vuelva a Asturias desde ese aeropuerto. Y ustedes nos pedían que, mediante subvenciones, esta Cámara pedía que, mediante subvenciones de líneas turísticas, se subvencionara a una serie de pasajeros, indirectamente subvencionando la línea, que no eran turistas, que eran asturianos que viven fuera y que sentimos mucho, igual que ustedes, que esa línea desaparezca del aeropuerto de Asturias con destino a Londres. En fin, yo creo que, mire, la intencionalidad que ustedes tienen aquí pidiendo esta información no es lógico que la planteen en este órgano, en este Parlamento. Si ustedes realmente quieren saber, y el resto de los grupos quieren saber, cuál es la intencionalidad, en qué se basan, en qué estudios se basan, el Gobierno de Asturias para poner ahora mismo, para hacer los plegos de condiciones y poner unos destinos muy concretos, ¿por qué no van ustedes? Yo les emplazo a que ustedes vayan al Consejo Asesor de Turismo. Todo el mundo tiene, todos los grupos parlamentarios tienen en ese Consejo un representante. Incluso el señor de Ruedas estuvo invitado al Consejo Asesor de Turismo sin voto, pero con voz para ir allí, delante de las asociaciones sindicales, delante de los ayuntamientos, delante de los empresarios, delante del Gobierno de Asturias, expresar estas dudas que tienen. Y entonces pedirles ahí información, por ejemplo, de por qué se va a sacar como destinos en estos momentos internacionales París, Londres o Frankfurt. Que lo pregunten allí. Mire, lo tienen bastante difícil porque hace unos días salen los empresarios que están representados en ese Consejo Asesor de Turismo diciendo que les parece muy bien y alabando la decisión del Gobierno del Principado cuando eligen estos destinos. Yo lo que les digo es, si están tan interesados, vayan ustedes allí y pregúntenos cómo salen estas líneas aéreas. En el Consejo Asesor de Turismo se aprueba y se dictamina un modelo de turismo para Asturias. Y ustedes lo aprobaron allí, en ese Consejo Asesor. Y allí se discutieron todos los datos que hay que discutir. Vayan allí, pregunten esa información, pueden ir como invitados, no tienen ningún problema, porque además del Gobierno les contestarán los otros entes implicados en la decisión de hacer un programa de turismo, el Turismo Sostenible 2020, donde hay dos objetivos fundamentales, señor Bartolomé, entre otros. Pero dos fundamentales, la desestacionalización y la internacionalización. Y esto es lo que cumple este tipo de convenios de líneas turísticas. Y usted me dice, ¿y cómo va? Sabemos los señores italianos que desde Venecia vinieron a Asturias. Oiga, si usted estuviera en el Consejo Asesor de Turismo, repito, como invitado, o por lo menos se lo preguntara a su representante, sabría que Venecia era una mejora de un contrato. No lo puso como destino el Principado de Asturias. No puso como destino o como objetivo que hubiera un vuelo a Venecia. Era una mejora que una línea aérea hace en un contrato. Pero a partir de ahí, repito, sé que es muy difícil para el resto de grupos políticos votar en contra de pedir una información de que se haga un estudio, porque aquí ya se van pidiendo no sé cuántos estudios. El Gobierno parece que se tiene que dedicar a hacer esto. Estudios que, como digo y dije antes, es muy difícil saber cuál es el retorno. Se sabe muy bien lo que invierte el Principado. El retorno es mucho más complicado de poder evaluar. Pero nosotros, nuestro grupo parlamentario, sintiéndolo mucho y por coherencia política, simple y llanamente, y porque ni tan siquiera usted tiene interés porque no pide esta información de un estudio que pide que se haga, vamos a votar negativamente. Gracias. 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 Gracias.